¿Quieres que salga con tu chibola? ¡No! Es solo que la busques en el colegio y la lleves a su casa. Ya, normal, tío. Yo le hago la carrera. Ya, pero eso no es todo. En el camino le tienes que hablar bien de mí. No, imposible. Jimmy, me la debes. Recuerda que tú la llevaste a la discoteca a mis espaldas. Tito, ya te dije que me engañó. Me dijo que tú le diste permiso. Bueno, eso ya pasó. Sobrino, no seas malo. Tienes que hablar con Maripaz porque a mi compadre ya no le da bola. Sí, después de la noche me ha quitado el habla, se ha mandado a mudar. Por eso te necesito como intermediario, Jimmy. Tito, tú sabes que yo te apoyo en lo que quieras. Si te digo que es imposible es porque en la mototaxi no se puede conversar. Franco, ¿no? Sí, pues. Ella va atrás, yo voy adelante. No se puede. Es imposible. Ya sé, en los semáforos. Buena idea, compadre. Claro, cada vez que hay un semáforo y la mototaxi se detenga, tú ahí le puedes soltar una cualidad mía. Le puedes decir en el primer semáforo que soy sincero. En el siguiente semáforo le dices que soy, no sé, ocurrente. En el siguiente divertido y así, sucesivamente. No sé, Tito. A veces eso me suena medio forzado. Se va a dar cuenta que tú me mandaste. No puede, sobrino. Tiene que ser ninguna conversación casual, así. Y solapa, le hablas cosas chéveres de mi compadre. Claro, claro. Normal, así. Que fluya normal. ¿Que fluya? Sí. ¿Cómo voy a hablar con una chivola de 16 años y que fluya? Pero no seas loco. Oye, haz de cuenta que es tu hermana menor. Ya, pues, Jimmy. Ponte tu arte, coopera. Ya, pues. Ya, Tito. Te voy a ayudar. Voy a ver cómo hago. Mínimo, sobrino. Mi compadre está desesperado. Sí, Jimmy. No sabes lo difícil que es ser padre. Oye, tampoco te haga la víctima. Va seis meses siendo padre. Por eso. Imagínate todo lo que me espera. Maripaz. Hola, Jimmy. Oye, qué coincidencia. Yo siempre paso por acá. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Quieres que te llegue a tu casa? ¿Te jalo? Sí, sí. Jálame. Oye, sí. Estoy un poco cansado. No sé si tienes apuro. Podemos ir por un helado. No, no tengo apuro. A ver, general. Te invito, entonces. Sí, sí, sí. No puede ser. Está sucediendo. ¿Aló? Sí. Claro. Oye, ¿qué? ¿Terminaste tan temprano? Ya. Ya, ahorita voy. Oye, ¿te molestas si hacemos una parada en el camino? Normal. Ay, mi amor. Qué lindo. Gracias por venir a buscarme. Ay, claro. Pues, ¿cómo no voy a venir si me llamas? ¿Ya terminaste? ¿Sales temprano? Sí, me llevo a trabajo para mi casa. Igual, no hay apuro, ¿no? Podemos darnos una escapadita. ¿Qué opinas? Sí, me encantaría, mi amor. Sí, pero tenemos compañía. ¿Compañía? Sí. Ah, maripaz. Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Hola. Hola. Eh, Tito me pidió que la recoja del colegio. Ah. Sí, pero ya estoy en quinto, igual. Ajá. Ajá. Eh, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Nos vamos? ¿Te dejamos en tu casa o qué? Jimmy me prometió un helado, así que si tú quieres te podemos dejar las nuevas llamas. ¡Pero vamos los tres, pues! ¡No! ¡Sí! ¡Madre Dios! ¡Sí, no! ¡Me encanta la idea! ¡Lindo! Mi amor, a ver, ¿qué onda con la chibola? Eh, es que estás molesta con Tito desde luego que pasó en la discoteca y Tito me ha pedido que le haga la tapa para que lo perdone. Ay, qué lindotito, ¿cómo se preocupa? Ah, sí. Bueno, si quieres yo te puedo ayudar. Sí, por favor, estoy en la luna. Ay, tranqui, entre chicas nos entendemos. Vamos a ver mi hermanita menor. ¿Y? Cuéntame todo, ¿estás en quinto? Sí. Ay, ¿y qué tal las clases? Bien, bien. Oye, me encanta tu uniforme, te ves linda. A mí no me gusta. No, ay, pero si te ves demasiado bonita. Ay, en cambio yo a mí esta ropa, por favor, parezco una señora. Listo, terminamos el heladito, ahora viene la torta de chocolate. Torta de chocolate, helado de chocolate. Acostúmbrate, los hombres son básicos. Sí, es que yo prefiero un sabor intenso a varios diferentes y artificiales. Ay, no lo había pensado. Creo que a partir de ahora solamente voy a pedir helado de vainilla, que es mi sabor favorito. Ah, mira, inténtalo, inténtalo. Es mejor así porque te quedas con el sabor todo el día, ¿no? Ay, qué interesante, no lo había pensado, me encanta cómo ves la vida. Nunca me habías contado eso. Es que generalmente eres tú la que habla. Ay, no, mi amor, yo también te escucho, no seas injusto. Ya sé, ya sé, mi amor. Sí. Maripaz, tenemos que hablar. ¿Delante de ella? Sí. Cuando fuimos a la discoteca, tú me dijiste que Tito te había dado permiso y eso no es cierto. Ah, eso. Sí, eso. Estamos acá sentados, comiendo postres como amigos y los amigos no se mienten. Lo que pasa es que Tito no puede decirme a dónde sí voy, a dónde no voy. Encima me hizo un papelón horrible en la discoteca. Maripaz, yo no te estoy hablando de Tito, te estoy hablando de nosotros, tú y yo. No me gustó nada que me mientas. Lo siento. Te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero no quiero que dejemos de ser amigos ni nada. Está bien. Bueno, problema solucionado, ¿todos bien? Sí, ahora sí, a comer los postres. Ajá. Uno, dos, tres. Llegamos. Ya está. Ay, qué divertido ha sido, ¿no? Me encantó. ¿Podemos repetirlo otro día? Chau, Alicia. ¿Qué te parece si volvemos a salir? Oh, no, ya sé. Salimos solo las dos, un día de chicas. ¿Qué te parece? Podemos ir de compras o... Ale, ale. Ya. Ay, mi amor, pero si a mí me encanta. Yo siempre quisiera tener una hermanita menor. Bueno, ya nos vemos. Chau. Chau, mi amor. Me voy a despedir bien de Alesia y voy por ti, a llevarte a tu casa. Disculpame. Sí, no te preocupes. Voy a quedarme acá. Ah, ¿sí? Bueno. Qué bueno. Ya, entonces te hago una corta. ¡Hijo! Hola. ¿Cómo estás? Maripa. ¿Estás de vuelta por acá? Sí, señora, echaré una pregunta. ¿Cree que pueda quedarme hoy a dormir acá? Ay, por supuesto. Esta es tu casa. Bueno. Ya. Eh... Ya pueden entrar. Ahorita regreso. Ajá. Ay, qué suerte que tienen estos dos de vivir uno al frente del otro. Sí. Ay, permiso. Más suerte tengo yo que estoy en la misma casa. ¿Se va a quedar en tu casa? Sí. Qué bueno. ¿Cómo así? No sé, no sé. Supongo que tu magia. Pues no le habrás dicho eso de la hermana mayor. ¿Le ha gustado? Ay, a ver, ya te dije. Déjamela. A mí son cosas de chicas. Qué maestra. Para que veas. Ya voy. Sí. Sí. Tienen los días contados. Tienen los días contados. Sálvate, Juana. Sálvate. Tampoco me lleva tantos años. Pero cómo sé si me quiere. Sálvate. Sálvate. Pero él quería invitarme al helado a mí. Antes de que apareciera la pesada Alicia. Él quería salir conmigo. Yo tengo los dedos ligeros para hacerte un buen correr. Servida, señorita. ¿Lista para su día de chamba? No. Todavía falta algo. Qué cosa, ¿no? Madre de eso. Me acaba de resetear el GPS. Ah, ahí está. Para que te acuerdes de mí todo el día. Ah, de todas maneras. Perdón, perdón. ¿Quién es? Maripas. Ah. A ver qué me dice. Me escapaste temprano. ¿Me puedes recoger en la tarde? Claro, primita. Paso por ti en la tarde. Ahí está. Tú eres tu prima. Bueno, es la hija de Tito. Es como mi prima, ¿no? Ah. No te das cuenta de nada, tú. ¿Qué? Ay, mi amor. Maripas se muere por ti. Yo tengo los dedos ligeros para hacerte un buen... No te vas a poder. No te vas a recordar. No te vas a recordar. No te vas a recordar. ¡Gracias!